Estuve, mira, primero en los calabozos del Sedín, aquí en Margarita, luego me trasladaron vía aérea a Caracas a La Carlota y me llevaron el Sedín como hacia las 12 de la noche a San Juan de los Morros, la cárcel 26 de julio. Ahí estuve en celda de castigo, ellos lo llaman una especie de atemperación, que son celdas de castigo, lo que se llama El Tigrito. Después de ahí me sacaron en una madrugada al retén judicial de Cumaná, donde estuve en aislamiento severo, aislado yo solo, pues, lo que ellos llaman encerrado solo, en la zona conyugal. Allí, lógicamente, es una celda como es conyugal, no tiene ventana, no tiene reja, o sea, está totalmente privado de luz natural o de luz, perdón, o de ventilación natural. Solo tienes luz artificial y no tienes ventilación de ningún tipo, no se me permitió ningún tipo de ventilación artificial, eso me hizo perder 23 kilos en tres meses, pérdida importante la masa muscular. Creo que vieron ustedes algunas de las fotos que lograron colarse. Entonces, y luego me trajeron al retén de San Antonio, en Margarita, que está en proceso de demolición. Y ahí estuve, ahí estuve. Después, en vista de las condiciones de salud a las que llegué a tener, porque tú sabes, uno ya no es un muchacho, tú y yo nos creemos muchachos todavía, pero te tengo la noticia que ya no lo somos. Me salieron dos hernias, porque en San Antonio uno tiene que cargar el agua desde lo que era la piscina del conocido jefe de la cárcel, Margarita, el Conejo, eso ahora es el tanque de agua. Y tienes que cargar agua desde allí, en unos puñetes, largos trayectos. Y bueno, y como te dije, con una pérdida de masa muscular muy importante, 22 kilos de adelgazamiento de una medida tan tan agresiva, lógicamente todo eso pues fue haciendo crisis y fui internado para operarme dos hernias de emergencia. Allí me dejaron ya para recuperación, porque los médicos no me dejaban salir por una condición especial que yo tengo. Tengo sufro de cardiopatía hipertensiva severa, tengo un problema de corazón en razón a la alta presión arterial. No me dejaban salir y me tuvieron 100 días allí en la clínica bajo una estricta vigilancia, a veces he posado en la cama, hasta que finalmente me dejaron venir a mi caja. Braulio, y ahora que ya estás en libertad, ¿a qué le atribuyes en primer lugar la libertad y en segundo lugar, qué piensas hacer ahora? Porque lo increíble es que todo esto que estás contando es porque tú reseñaste en tu portal cómo Maduro huyó en Villarosa de una multitud de lugareños que le fueron a reclamar con cacerolas. ¿A qué le atribuyes ahora tu libertad y qué piensas hacer? Mira, yo no tengo la menor duda, César, de que las gestiones de la alta comisionada de derechos humanos, tú sabes que tú y yo nos parecemos en muchas cosas, cosa que me honra, ¿no? Somos hijos exilados, ¿no? Tu padre estaba en México, cuando Pérez Jiménez, el niño estaba un poquito más distante, estaba en Chile. Los dos somos venezolanos, venezolanos, con la inmensa suerte de haber nacido en otros queridísimos países de nuestra amada Latinoamérica, o con México, como te dije yo, en Chile. Eso nos hace, pues, en razón a yo soy mexicano y chileno. Y desde que esto se inició, era presidenta Bachelet, César Miguel, y su canciller era Heraldo Muñoz. A mí siempre me llamó la atención de que el gobierno de Maduro decidió pelearse entonces con la presidenta Bachelet por mantenerme a mí limitado en mi libertad, posiblemente privado de libertad. Durante ese tiempo, César, la ONU produjo un dictamen donde calificó mi detención como arbitraria y ordenó en abril del 2017 mi libertad de arena, que es lo que te quiero decir ahora, y una indemnización económica por ese abuso y arbitrariedad en mi detención. Bueno, lo que voy ahora a enterarme, lo que voy a hacer ahora, notificado oficialmente, es que posiblemente, digo posiblemente por no decirte que tengo la absoluta certeza de que no es una libertad plena, sino que tengo el presentamiento de una cada 15 días. No sé qué otras medidas me van a imponer, por eso aprovecho de hablar contigo todo lo que voy a hablar, aunque voy a seguir hablando igual. Y me indicaron que provisión de salir del país y provisión del Estado no es falta. ¿Qué vamos a hacer? César, lo que tú haces y lo que nosotros hacemos, seguir divulgando la verdad, seguir empujando a favor de rescatar a una Venezuela que todos nos merecemos. Hacía referencia a los seis libros que he escrito, que yo no creo que, más allá de algunos que pudieran apostar a eso, estamos apostando a una Venezuela distinta a la de antes y a la de ahora, una Venezuela donde realmente sintamos que los derechos nos pertenecen a todos por igual y donde todos tenemos derecho a soñar con un país de primer mundo.